Actualizamos nuestros números nacionales, 26 mil 25 casos confirmados. Estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son sólo seis mil 708, que representan una cuarta parte de este total, son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sería la epidemia activa en México. Dos mil 507, lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, 63 mil 540 son los resultados negativos que se han acumulado y ya son más de 105 mil las personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para el tema de COVID-19. La siguiente diapositiva, veremos la carga de enfermedad por entidad federativa. Ya veníamos comentando que en los últimos días, en la última semana, vemos cada vez como más entidades federativas presentan este color rojo, que representa un incremento arriba de los 250, 500 casos. Y bueno, esto vamos a seguirlo viendo de esta manera en la medida que la epidemia en México continúe. La siguiente diapositiva es una diapositiva de referencia para que ustedes puedan tener los números totales y están en orden descendente.